Ok, nos metemos entonces a este partido entre Alianza, con un Bengochea, que ya venía de alguna manera complicado por los resultados en casa. No había... Tres empates consecutivos. Exactamente. Y el Aurich que se venía de una buena victoria por tres a uno. Penal, penal ingenio, penal. No hay nada que discutir. El árbitro Luis Garay. Mano de Rengifo, tras el centro de cocido. Entonces, ¿cómo lo ves? Alianza ha empatado partidos en Matute. ¿Pero cuántos jugadores probó? ¿Cuántos jugadores ya ganó? No, el tema de Alianza era falta el 9. Yo sigo pensando que falta el 9 en Alianza, pero qué bien que te falte el 9 y hace 7 goles y todos los campeones marcan. Bueno, Alianza es el goleador del campeonato. Es el nuevo Alianza. Es el goleador del campeonato. Es el goleador, un tipo con una excelente pegada. Tiene muy buen partido. Tiene 6 goles y con ambos. Ese es el quinto. Este es el primero de la tarde, en Matute. De derecha, la ejecución del Uruguayo. Ahora, Alianza de Psaque cambia la transformación, es decir, el parado táctico. El dibujo táctico, tres al fondo. Tres atrás, para intentar tener desborde con cocido y con garro. Y después arma una mitad de cancha con Ramírez, Vilches y Aguiar. La verdad, con mucho fútbol. Y dos hombres en el área. Dos hombres. Pacheco y Quebeo. De acuerdo. Sí, exactamente. Juegan un poco más adelantados ellos dos. Sin ser Pacheco, un 9-9, ¿no? Sin sentirse también un 9. Voy a ser Luis Enrico. Voy a jugar con tres al fondo y con Barcelona voy a tratar de meter seis. No, metió siete. A ver. El centro de Ramírez. Es decir, no solo ganó jugadores jóvenes, sino que además comenzó a probar otro sistema. O sea, Alianza estaba preparándose, me parece, y lo está haciendo bien. Sí, no pensando que se hace ya en este campeonato. De repente le sale, que sale intervino primero. Pero bueno, y jugó un poco al ritmo de Ramírez también, ¿eh? Sí. Porque no es solo que la pide, sino que además decide por la velocidad de la caca. Ahora, uno veía los primeros 30 minutos del partido, y parecía un partido que no iba a ser de una diferencia de cinco goles. Porque Luis tenía la pelota. Es cierto que Alianza contragolpeaba y hacía daño, y Alianza se puso dos a cero. Sí, se puso dos a cero. Pero Aurich, sí, Aurich pudo meter, pudo empatar. ¡Oh! Este es el error de Mazzetti. Mal partido de la defensa del Aurich. Horrible. Horrible. Y Aguiar ya no fue de derecha, esta vez fue de sur. No, es ambidiestro, Aguiar. Sí, es ambidiestro. Me quedaba moviendo las dos. Claro, provoque el error cosío. Mete un centro... No, no es que provoque el error, Eni. Es un blooper, hermano. No provoque el error. No provoca nada. Mire, le pasa cosío. Cosío va, porque a mí no me gusta nada. Mire el movimiento de Quevedo. Mire eso, ¿qué es eso? Va el primer palo, va el segundo, va moviendo, si después le queda Aguiar el rebote, es mal despeje de él. Ese es un blooper total. La agarra mordida, Mazzetti. Mire eso. Rechaza que le pega mal. Le pega mal ante lo incomodado de una u otra forma Pacheco. Y la colocó muy bien, Aguiar. No, 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 no. Parecía Alianza 2-0 y que se ponga 2-2. El aburicio es lo poco que tiene. Sí, pero Alianza lo perdía con Muni y lo volteó también el partido. Penal acá. Parecía un trámite el partido hasta que pasó esto. Penal del uruguayo, ¿no? Sí. En este caso, la falta no se discute. No, 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 no hay... No hay cómodo, ¿no? Es penal de Godoy a Campodónico. Así es. Sí, pierna... Tacle, tacle, penal, sin duda alguna. Clarísimo penal. Así como el otro, claro también es. De acuerdo. Bueno, el resto de Chepuzzi es un especialista de los penales. No patea a fierro, pero se coloca bien. Y de esta manera descontaba el Aurich. Dos a uno. ¿Sólo defendió mal? Atacó mal también. Por la defensa, yo creo que el equipo como tal fue... No, es que hoy el Aurich tiene un presupuesto bajísimo, ¿no? Bajísimo. Y con poca plata. Ya, apresen ese... Pocos... No, 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 no. A ver, se vuelve a miedo con las plantas de antes. Eso no es determinante. ¿Puede ser campeón? Eso no es determinante. ¿Puede ser campeón? Nadie se creó que sea campeón. No, este es difícil. Fue campeón con plata. Aquí la gran jugada de Cheput, claro, lo dejan, lo miran, entró prácticamente solo para centrar con una comodidad única y marca y ampliar al Chimbó su segundo gol en el año. ¿Lo celebró el tío Lalo o no? Pero por supuesto, hijo. Por si acaso, a mi hijo acercarse a la bolita número cuatro para darle un abrazo. A ver, acá se demuestra creo que algo. La pasividad de los... De los que nos repitan el... Aguiar, Aguiar no sale más que se pone delante con una... Y mira, Aguiar también, mira. Un estorbo. No hay agresividad a Arians. No hay agresividad nada más. Nada. Y después Cheput le pone una pelota preciosa en la cabeza a Cheput. Cinco metros. No, si Cheput lo dejas que en el área se entre. No, yo a Cheput diría la verdad lo salvo. Bueno, dos a dos, impensado. Un partido, la verdad, lindo. Lino, entretenido, con llegar. Era un partido de llegar. Pero Alianza supo reponerse rápido tras el golpe del dos a dos. Y a la marca. Inmediatamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y los últimos veinte metros de la cancha. Claro. Y a pesar de eso... La Inicia Ramírez la toca con Aguiar. El balón le queda de rebote. Y nunca había en equipo de Wilmer Valencia defender tan mal. Nunca. De acuerdo. Diecisiete goles en siete partidos se ha recibido de Aurich. Y de visita ha jugado cuatro partidas y perdió los cuatro. Bueno, es un gol bastante bien elaborado. Con paciencia. Con jugadores a los costados que intentan jalar las marcas. Pero Alianza se mete por el medio. Es una linda triangulación. Cuatro, cinco, cinco, cinco. Ocho jugadores en los últimos veinte metros de la cancha. Ocho. Más ocupan el espacio que... Y no defienden. La pastividad. La definición de Ramírez es un número. Es un esplendio. La coloca a la mil. Si casi a la mil. Y tres a dos y la cosa vuelve a la normalidad. Pero va con la sensación que Alianza no defendía bien. Que no era lo suficientemente agresivo en el medio a pesar de tener una volante poblada. Sí. Aliar, preciso. Y arranca el show de Quevedo. Quevedo. Y comienza a bailar Quevedo sobre Macek. Un chico que recién cumplió veinte años. O sea, el veintidós. En febrero. De febrero. Sale muy bien. Aliar. Ramírez se la juega atrás para que... De fin de suerte. Pero sin colocación que ha sido tapa pistacho Cisneros. Tres a dos. Pero el partido le sobraba de emociones. Y comenzaba a meter la figura de Quevedo. Que después ya se haría el actor estelar del juego. ¿Y por qué juega con tres atrás? Porque no tiene lateral derecho. Para darle amplitud al equipo, ¿no? No tiene lateral derecho. O le bajó el dedo de la asa. Estuvo en el banco. Funciona cosido como lateral izquierdo. Yo creo que ese es un rato. El torneo es casi experimental para Alianza. Para mí Alianza hoy no tiene laterales. Bueno, atención con esto. Recupere salida. A guiar la marca del Abreche. Es flojísima. Flojísima. Pacheco. La pelota sobre un poco. Llega cosido. Y atención porque el remate chota de un defensor. Y le queda que luego. Estaba ahí atrás. Agazapado esperando que la pelota llegue sobre su posición. Ataque el balón. No hay resistencia. Y cuatro a dos. Y así empieza el show. De Kevin Kevin. El jugador de la fecha. El primero de los cuatro que iba a votar. Ahora sí. Abreche. Tanta gente joven y correr. Corre lo que tiene que. Los equipos jóvenes por lo general corren una barbaridad. Son agresivos. Son incómodos. Pero este Abreche es absolutamente vulnerable. Ahora ha ganado un solo partido en el año. Ese pelado. Ese pelado Mauricio. Ese pelado Mauricio Macete. Mauricio Macete. Es un poste pero sin luz. Horroroso. Horroroso. Es un viejo. Pero la responsabilidad defensiva no pasa solo por él. No, pero él. No pasa solo por él. En el segundo dos es todo él. Aquí la tarjeta María para Campodónico. Tras una fuerte falta a Vilches. O sea, si te traes un back de Argentina de 30 años, traete algo mejor. ¿O no? Ajá. Después el tiro libre. Araujo la tuvo. Y este segundo tiempo, Alianza ganaba 4-2. El partido, la verdad, no daba para quejarse. Era un partido con seis goles. Sí. Y arrancaba el segundo tiempo. Y Aurich había hecho dos. Lo único que se hacía bien en ese momento era, va ganando 2-0 y te pones 2-2. Un equipo que tiene muy pocos argumentos. Ramírez, Pacheco define. Fuerte, pero sin dirección. Y el tipo del 9, ¿cómo queda? Seguía propiciando. Tiene un 9. Yo sé que están buscando un 9. Alianza. Yo sé que en su momento, yo sé que en su momento, Ávila era el 9 de Alianza. Y Benochea no quiso. Bueno, dijo que no necesitaba. Y Maceta. Bueno, entraba Rosel. Otra vez Aguiar, el conductor de Alianza. Bueno, mira, mira, todos miran. Sí, pues es verdad. Todos miran. Muy pasivo y muy tirado atrás. Qué buen es ese partido. Ramírez. Luis Ramírez y la encuentra en el camino. Todos los buenos y se los encontró a ella. Buena invitación, la verdad. Pero no hay ningún gol con dificultad. Ninguno. ¿De quién? ¿De qué? ¿Es un demérito? No. ¿Es un mérito? No, simplemente es un demérito. Se está diciendo la verdad. Ninguno de los goles de hoy tuvo dificultad. Pero lo hizo 4. Está bien. Pudo haber hecho 8. Hizo 4 con 20 años. Pudo haber hecho 8. Bueno, a mí me hagan 4 partidos en primera. No hablemos ahora de que estamos en el 9. 9 el fútbol. Ah, lo mareamos. Es un chico, lo perdemos. Bueno, mire, define el palo y que veo, se la arranca, se la arrancha al arquero cisnero. Sale Garro. Dice que es tipo Paolo Guerrero. Ahora, no lo sea malo, pesante. No anda de reparte los papeles. Escúchame la cosa. Claro, ahí Alianza vuelve a 4. Como a todo el mundo le gusta comparar, y ya Gonzalo metió el tema. No, yo no he comparado. Yo no lo veo más. No, tú acabas de comparar. No, yo he dicho que acá. Tú acabas de decir Guerrero. Que Antenor dice Guerrero. Después te quejas, pero acabas de decir Guerrero. Antenor. Pero eres la incoherencia con Terno, hermano. Antenor. Eres la incoherencia con Terno. Antenor. Bueno, yo lo voy a comparar con André Carrillo. Y con Terno, entonces es horroroso. Es así. Levita, es rapidito, es muy rápido, es técnico, inteligente. Es un muy buen jugador. Y tiene ubicación. Y además tiene una cosa. Acompaña muy bien la jugada. Con 4 goles. O sea, difícil que no se esticula. Acá la puso. No, es difícil que no lo mariemos. Acá la puso a David Chess. Difícil que el chico no se... Para eso es un hombre de 20 años, hermano. Difícil que el chico no se maree. ¿Por qué se va a marear? Que le reventamos y le estamos ante este Quevedo, que es un fenómeno. A María para Quinteros. Pero ¿quién ha dicho que es un fenómeno? Eric. Es un buen jugador. Ahora, marearse o no, depende de él y su familia. Entra por Luis Ramírez. Ya para estos jóvenes era el 9 de la Alianza. Pacheco estaba por un lado. Quevedo estaba por el otro. Como uno de los volantes por izquierda. ¿Cómo arrancó a Rosito Sánchez en la Alianza? ¿Cómo lo hicimos? No, no hicimos. No, no hicimos. Todas las historias no tienen que ser igual. Todas las historias no tienen que ser igual. Dale un mérito, hermano. ¿Cómo no va a tener ubicación? En este partido, buena ubicación. No, en este partido. Ahora, es cierto que Lauris fue un mamarracho. En los partidos que ha entrado Quevedo, fue un favor importante para la Alianza. Es cierto. En los partidos que ha entrado Quevedo, ha mostrado cositas, aparte, individualmente es un jugador que puede marcarte una diferencia en el 1-1. Ahora, para que tú le hagas 7 veces a un equipo. Y el juego de equipo es un jugador que sigue muy bien la jugada. Sigue muy bien la jugada. Acá, bueno, ahí hay otro rebote y aparece Quevedo. Ahora fue su día también ese día, ¿no? Acá la que está diciendo que va a ser Mifarfán y Waldeer Sánchez. Le va a tocar jugar mal. La mejor declaración la dio Ben Gochea. Esto no es real, dijo. Así es, estoy de acuerdo. Esto no es real. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si Ben Gochea, ¿cuántos jugadores habrá visto que han marcado gran cantidad de goles en los primeros partidos? ¡Pachico! ¡Pachico! Yo creo que en un momento determinado se hará una evaluación, ¿no? De repente la apertura ya y con más continuidad se verá. Hoy. Pero hoy Alianza sumó. Sí. Sumó Fuentes. Sumó Ramírez. Hoy después de 7 partidos. Sumó Quevedo. Quevedo. Sumó Garro. ¿Alianza o no? Sí. Sí, claro. Y no solo por el partido de hoy, porque se la juega. Ante la necesidad. Porque Ben Gochea se la está jugando, eso es un mérito del técnico. No, Ben Gochea... Richard, más que un mérito es para eso lo trajeron. O sea, hay una idea, hay un norte en Alianza. Ben Gochea dijo, me las arreglo con lo que tengo, dijo cuando le dijeron. Sí, ¿no? Un 9, profe, un 9. Me las arreglo con lo que tengo. Pero pero él sabía lo que tenía. Bueno, y ahí sabía lo que tenía. A Quevedo le comenzaron a pegar todos, ¿no? Primero Rengifo, luego Quintero, que ya tenía María. ¿A qué le pegan a Feo? Sí. A mí me contaron hace no mucho tiempo que con Farfán no estaban muy convencidos con la Foca. Oh, qué duro. Porque ellos querían ayudar a sus jugadores jóvenes, mostrarlos. Y no querían un factor en Alianza. Pero si querían a Farfán. Un factor... No, Farfán dijo que no, ¿eh? Ah, después que dijo que no. Ah, bueno, bueno. Pero no estaban tan convencidos con el tema de Farfán. No, no. En Alianza querían a Farfán hasta el último... Querían un factor de otra influencia. No, no, no. No era verdad lo de las condiciones que puso, que Junior Roviza... Yo no estoy hablando del tema de condiciones. ¿Alianza quería a Farfán o no? Sí. Atención. Pero no es esperadamente. Pacheco, Bassetti, son fuentes que, en verdad, creo que... Y si al que mate, ya parece que velo. ¿Cómo? Es gol de oleador. No, para el equipo. Ok, o sea, lo... Un equipo de Chapo. O sea, lo... El goleador también tiene de ver... No, yo sé. Cuando el goleador se me encuentra, no tiene que preguntar si es medio del equipo o... O infortunio... O... O es un poco afortunio. Lindo gol, entonces. O sea, lo... Lindo gol. Digamos que el caído no hizo un gol. ¿Qué tal juega? Juega bien. Ok. Juega bien. Cuando lo he visto jugar por fuera, me ha gustado. A mí me gusta como juega. Mira, y cuando piso el área... Sí, el gol le hicieron que iba a estar en la selección... Acá, acá... Oh, hermano, tú pareces en hogar, hermano, que lo tuvo centavo el sudamericano. Mira. No, yo no lo siento. Si está pajo, ¿y qué haces? Si juega el segundo a nueve. Si juega el segundo delantero, juega. Bueno. Bueno, yo jugo más por fuera. Trate de patear al arco y le sale un tiro al costado. Mi abuelita metió ese gol, ¿a? Bueno, vamos ahora con la palabra. Y sobre todo para callar, algunos que dicen que sin el nueve Alianza no mete goles. No, está bien. Es normal que por ahí cuando uno no consiga resultados se... Se cuestione, pero hoy jugamos sin nueve y hicimos una cantidad buena de gol. ¿Qué se le puede decir a un muchacho como Kevin Quevedo que recién está empezando y anota cuatro goles? No, él sabe lo que tiene para dar. Él puede dar mucho más de lo que dio hoy. Así que bueno, seguramente va a ser mucho más goles en el campeonato y bueno, tiene que estar tranquilo. Importante que se ganó. Creo que era importante ganar hoy para irnos a este parate con una victoria. Y bueno, contento. ¿Conductor o goleador? No, un jugador más que quiera ayudar al equipo y ponerse bien lo antes posible. Una tarde inolvidable para ti, la de hoy, ¿no? Inolvidable, como hice. Hoy metí mi primer gol en la profesional y de qué manera de cuatro. Le gritaste distinto a los goles que metías con camiseta crema. Claro, claro, eso sí. La verdad es que uno cuando está metido en el partido pierde la noción de lo que está sucediendo. ¿Cuánto quedó el marcador? Sí, yo no tengo ni idea acá. ¿No tienes claro cuánto quedó el marcador? Te juro que no. Muchos goles. Te juro que no, pero hay que respetar al equipo rival, ¿no? Hay que respetar y hay que ser serio. Siete dos. Gracias. La verdad que no llevo las estadísticas de cuántos años estoy como técnico, pero es la primera vez que me pasa algo tan duro, un resultado tan desastroso y tan negativo. Es una frase hecha, pero uno cuando ve estos resultados habla de resultados sacatécnicos. ¿Este ha sido su caso? No, hasta ahora no. Hasta este momento estoy hablando, nadie ha conversado conmigo. Jesús, hablas de vergüenza, esa es la sensación que sientes en este momento. Sí, sí, definitivamente sí, imagínate. De venir de en alza, ganar al otro puntero el día miércoles y jugamos bien. Yo creo que jugamos bien hoy día, pero me da un poco de vergüenza lo que pasó hoy día, de verdad. No creíamos que se nos iba a complicar así la situación y perder sobre todo de esa manera es horrible, ¿no? Una emoción muy especial. No lo celebré, no lo celebré. Igual mi hijo no lo celebró. Respeto a la institución que amamos, no solamente él, Jean-Pierre Archimbo y Arreglán por su santa madrecita, Soledad Manzanita, sino quien habla y toda la familia, ¿no? Es lo más malo que esto en mi vida, ese Jean-Pierre Archimbo, malísimo, no me tira, lo tiene condiciones. Ah, de verdad que si era una broma para... Esta María, lo Archimbo. Esta María era roja. Esta María era roja. Para Campo Único. Campo Único contra... Esta era roja, esta era roja. Sí, eso que al final deja la pierna ahí. Y esta también era roja, también era roja. La de Vilche hacia atrás. La de Vilche hacia atrás. María para guiar, roja para Vilche. Metro ochenta, tienes que decir. Sí, claro. Lo agrede, ¿no? No le da en la cara porque creo que le da en el brazo, pero claro, hay una intención. No, no, hay una reacción. Sí, hay una toma... A ver acá. No, desmedido completamente. Es roja. Hay intención de agredir... No, hay intención de agredir a guiar, era roja. Y acá tenía María Quintero y la falta contra Quevedo. ¿Cómo un árbitro puede arbitrar mal en un partido tan fácil, no? Sí. Luis Garay. ¿Qué mal puede aplicar el reglamento? ¿Qué pasó con Darwin? Sí, ¿cómo no va a ser esto? ¿Cómo no va a ser tarjeta esto? ¿Cómo no se puede...? Sí, no. ¿No? Es el mejor estilo de gambeta en Huaraz. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Alianza no hacía siete goles en un partido? Año 2003. Bueno, en Matute. Contra Municipal. Contra Partido Municipal. ¡No! Esa es la fecha... Esa no es Municipal, el martes. Perdón, estudiantes, estudiantes. ¿Qué te pasa, hermano? Pero espérate, estudiantes. Ubícate, hermanito, ubícate. Seis a Muni le hizo. Seis en la última y siete, hermano. Ah, ok. Seis. Seis fue. Ese es aquel partido que se juega en la primera... los primeros días después de la bola de jugadores. Claro. El 22 de noviembre del 2003. Pero... Mario González, dos goles. Juan Carlos Portilla, uno. Máximo, Osis, uno. Ronald Quinteros marcó. Saulo Ponti, Juan Pablo Parfán. Lechard, escúchame. En el 2007 cuando Muni desciende, Alianza le gana 7-0. 6. 6-0 a Muni. 6. 6-0. 6-0 a Matute, ok. Bueno. Fue 7, creo. Y esta es... La última... Ah, este es el mismo partido. No creo que le meta 7 el martes, ¿no? Porque juega Municipal contra Alianza. No, primero juega Alianza en Olmos el domingo. No, claro. Contra Aurich. El partido que no se disputó en la primera fecha. Por el tema del clima. Le ha puesto acá el fichur alianza. No, 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 todavía no. Sí, pero ese es el primer juego. El 29. El 29. El primer juego. Dos partidos. Ahí está, mira, Ronald Quinteros, mi jovencito. ¿Cómo, dos partidos en la próxima fecha? No, de aquí se para el campeonato hasta después de la... Richard, después le explica. Si no te das cuenta que está en otra cosa, Gonzalo Núñez. Ya produjo... Pero me está preguntando, tengo que explicarle. Y este es el último jugador de Alianza que marcó 4 goles en un partido. ¿Quién fue? Y acá se formó al Cienciano. Y con este partido se va al Málaga. El año 2005. El equipo de Alianza lo dirigía Rubén Insúa. Este fue un partido de viernes, me acuerdo. Después de los 4 goles de Lobo, ahí nomás llegó la opción Parísa-Málaga-B. 4 goles de González Vigil y 2 goles de Pedro Aparicio para Alianza que goleaba 6 a 2 al Cienciano. Ojalá que Alianza... Ojalá que la familia, no? Willy Tebeo, su mamá, la señora Matei. Puedan, puedan guiar en este chico hoy.